Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentarios sobre temas internacionales. Vamos a centrarnos en las elecciones que recientemente tuvieron lugar en Chile. Unas elecciones cuyos resultados no sorprenden, de alguna manera eran esperados, estaban por lo menos en sintonía con lo que se esperaba, pero que indiscutiblemente dan una serie de elementos para analizar el contexto y la realidad política de ese país. Lo primero, el primer elemento es la debacle de la derecha y la ultraderecha de Chile. Si bien había ya algunos elementos que daban a entender esta idea, como por ejemplo la bajísima popularidad del presidente Sebastián Piñera o las presiones populares que obligaron a esa poderosa derecha a ceder ante un proceso para cambiar la constitución, bueno, pues estas elecciones que se celebraron para elegir a los miembros de ese órgano que va a cambiar la constitución chilena, lo ha ratificado. Lo ha ratificado porque el resultado en cuanto a representantes fue mínimo, estuvo muy por debajo de la tercera parte que es necesaria para influir en los documentos y en las decisiones que va a tomar ese nuevo órgano constitucional. Es decir, que estamos en presencia de una derecha y una ultraderecha que se va a tener que subordinar a los designios, al diseño de una izquierda, de los independientes, de muchos partidos independientes, grupos independientes, que son los que van a dominar la redacción de esa nueva constitución que posteriormente se llevará a referéndum. Pero también se celebraron algunas elecciones de carácter regional en las que la derecha, la ultraderecha, obtuvo el peor resultado en los últimos 30 años. Es decir, eso es un primer elemento importante. Es la crisis de los partidos de derecha y de ultraderecha en Chile, que, bueno, herederos de Pinochet y que han dominado el escenario político en alguna medida, pero sobre todo económico, de ese país. Hay un segundo elemento que es qué va a pasar o cuáles son los puntos fundamentales de este nuevo texto que debe convertirse en una constitución. Está el elemento de la fortaleza del Estado. Como todo país neoliberal, el Estado aparentemente se redujo, un Estado débil, sobre todo débil frente a las grandes transnacionales, al empresariado, pero muy fuerte a la hora de implementar las decisiones de ese empresariado. Esto es una vista que hay que tomar en cuenta. Y un Estado más fuerte que garantice una serie de beneficios sociales. De ahí va a depender, por ejemplo, reformas o cambios importantes en materia de salud, en materia de derechos, de seguridad social, en materia de educación. Hay otro elemento que es el tema del papel del presidente. Para muchos es un gobierno o un sistema de gobierno muy presidencialista, donde el presidente tiene muchas facultades, el poder ejecutivo como tal, y esto podría cambiar o es un elemento que muchos apuntan a que debe cambiar. Debe dársele más facultades al Congreso, quizás la figura de un primer ministro. Y hay otros dos temas también que son importantes en el Chile actual. Uno, los pueblos originarios. Ya sabemos la represión que han vivido, la discriminación durante muchos años. Y también el tema del medio ambiente, el tema ecológico. Ahora, hay otro asunto y es qué pasará. Obviamente va a ser un texto o debe ser un texto muy adelantado, un texto muy progresista. Pero recordemos que esa ultraderecha y esa derecha que está en crisis mantiene el poder económico del país. Quizás no sea muy representativa en cuanto a la política, en la creación, vamos a decir, de este texto, pero mantiene el poder económico del país y esto significa un peligro. Recordemos lo que sucedió con Allende, un periodo también de profundos cambios políticos y sociales en el país y la derecha fue capaz de abortar un proceso revolucionario, un proceso socialista en ese país. Por lo tanto, el desafío no solamente está, y esto es importante comprenderlo, en la nueva carta magna que debe salir, brotar de este proceso, sino también en toda una voluntad política, en un seguimiento y en una lucha cuya constitución o nueva constitución será solamente el punto de partida.